Hola, sean bienvenidos a Significado Bíblico, donde aprenderemos algunos términos relacionados con la Biblia. En el video de hoy, hablaremos sobre la palabra lechuza y su significado bíblico. Antes de comenzar con el significado, te invitamos a descargar nuestra aplicación Fieles a Dios, cuyo enlace tienes en la descripción y en el comentario destacado de este video. En ella encontrarás el Salmo o el Proverbio del Día, hermosas oraciones y reflexiones milagrosas, miles de imágenes que podrás compartir con tus familiares y seres queridos. Recibe notificaciones de nuestro contenido espiritual. Descarga gratuita en Play Store y App Store para tu dispositivo móvil. ¡Que Dios te bendiga! El significado bíblico de lechuza es el nombre que recibe un ave rapaz muy parecida a los buhos. Acostumbra a salir de noche y tiene un cantar muy peculiar, por el cual es reconocido. Mide aproximadamente unos 35 centímetros y posee un pelaje muy abundante en su cuerpo. Este es amarillo y aunque en las partes superiores se notan pinceladas de blanco, gris y negro. Tiene el pico corto y con una curva en su punta. Los ojos de este animal son muy grandes, además brillan en el amarillo de su iris. La cara tiene forma de círculo, la cola es ancha y lumosa, mientras que las garras son negras. Lechuzas en la Sagrada Escritura El término lechuza en la Biblia aparece en escenas en donde hay un paisaje desolado. Es por ello que Isaías hace la descripción de un lugar ruinoso, en el cual habla de que puede ser la morada de lechuzas y cuervos. Los salmos, por su parte, dicen en un cántico Soy como la lechuza que vive en las cavernas. Se considera un miembro de la fauna impuro, pues está en la lista que Dios le dio a Moisés de aves que no se pueden comer. El historiador Guillaume Leclerc afirma que la lechuza es una representación de los traidores judíos y personas malditas, los cuales no siguieron ni creyeron en los consejos de Dios. De modo contrario, el bestiario de la Universidad de Oxford distingue a la lechuza al igual que Cristo. Allí se expresa que el Redentor no quiere que el pecador muera, sino que se convierta a la fe. En Egipto, mediante los jeroglíficos, la lechuza se refería a la muerte, la oscuridad y el frío. En China, los búhos y sus semejantes se asocian con calamidades debido al tamaño de sus cuencas oculares. La cultura azteca veía en las lechuzas algo que presagiaba lluvias y tormentas. Origen de la palabra lechuza. A esta especie de pájaro se le llama úlula, apelativo que viene del lenguaje griego. Significa gemido o llanto, pues cuando canta parece que estuviera llorando. Se dice que si se oye su lamento, es símbolo de tristeza, mientras que si se le observa en silencio, trae prosperidad. Algunos académicos usan la metáfora de una lechuza a manera de un ícono de estudio y dedicación. Además, también se le atribuye ser la figura de la meditación, pues ésta tiene de hábito ser solitaria. Si el video te sirvió de ayuda, me gustaría lo dejaras saber en la caja de comentarios. También puedes dejar tu me gusta, suscribirte y compartir este video para que llegue a muchas personas. Si buscas más contenido relacionado con significados bíblicos, lo encontrarás en nuestra página web significadobíblico.com ¡Gracias!